Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con Rinde Asegurado. Una nueva edición de Expo Agro, Traffer presente, con muchos más años de vida, porque 70 años encima. ¿Y qué trajeron? Buenas tardes Horacio. Bueno, como siempre otra edición más de la Expo Agro. Hemos venido con el stand de Traffer, con un silo de 259 toneladas, un medio de elevación y transporte, que es una noria a cangilones, un transportador a cadena, y armamos el circuito con cereal, para que la gente pueda apreciar los movimientos del grano, y a su vez, cómo trata cada elemento del grano. Así está en funcionamiento, y bueno, se puede apreciar de manera en vivo, como quien dice. Vos estás en el departamento comercial, y evidentemente las consultas te deben llevar. Bueno, sí, ha sido unos días intensos, a pesar del calor. Hemos tenido muchísima consulta, muy buen ánimo, muchísima clientela de la firma que viene a saludar, y bueno, a ver cómo siguen estas cuestiones del clima, como quien dice, y pasar por el banco a ver si podemos otorgar algún financiamiento con los dos bancos que hoy estamos con los convenios, que es Banco Provincia y Banco Nación. ¿Qué capacidad está pidiendo el productor? En líneas generales, es variado. Están con lo que es recambios mecánicos, los movimientos hoy, tanto de siembra, cosecha y demás, hacen que los movimientos sean cada vez más rápidos, con lo cual recambian mecanizaciones de 60 toneladas a 100, de 80 a 120, a 150. Hay un recambio importante de ese tipo de mecanismos. En esta etapa que está un poco tranquilo, digamos, el tiempo para poder hacer esos trabajos que requieren de mucho tiempo. ¿Están teniendo plan canje? No, plan canje no, no hacemos plan canje. Solamente lo que es crédito bancario. ¿Es una financiación propia? Sí, es conversable, es conversable eso. ¿Cómo es el ánimo del productor? Sí, como te decía anteriormente, el ánimo es muy bueno. Digamos, contra el clima no hay que hacer mucha fuerza. Es clima mediante la situación, yo creo que se va a recomponer a corto plazo. Después, bueno, con respecto al orden de hacer contrataciones de compras y demás, bueno, se va a esperar un poco, pero es buena, la intención es buena, está. ¿Las condiciones de Expo Agro van más allá de la feria? ¿Es decir, yo voy a fin de marzo y tengo la misma condición? Sí, sí, porque son hasta fin de marzo, básicamente las condiciones de Expo Agro. Con respecto a lo que es Banco Provincia, que está durante los cuatro días acá en la E-Muestra, es donde más ayuda hay de consulta, básicamente. Gracias, Javier. No, 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 porque gracias a ustedes por la visita. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, Imagen y Comunicación Agropecuaria. Gracias.